Una enfermedad que parecía haber nacido como castigo bíblico a ciertos comportamientos, que afectaba y marginaba a algunos colectivos de la sociedad como homosexuales y drogadictos, y nada más injusto y más lejos de la realidad. El SIDA afecta a millones de personas en el mundo, sin importarle ni su sexo, ni su edad, ni su condición. Bueno, quizá la condición se importa. El SIDA se ceba especialmente con los países pobres y llega a ser algo especialmente dramático en el Tercer Mundo. Tan solo en el África subsahariana hay más de 24 millones de infectados contabilizados. Hace 25 años se identificó este nuevo virus que atacaba directamente al sistema inmunitario. Fue en un laboratorio francés y su principal investigador ha merecido el Premio Nobel de Medicina y nos acompaña. Es Luc Montagné, gracias por estar en nuestro programa. ¿Por qué el VIH no es un retrovirus más? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Este virus ha adquirido un potencial enorme de variación. Otros retrovirus varían también, pero no hasta el mismo punto. Y es una estrategia general de los virus eso de variar para escapar a los tratamientos terapéuticos y también a las respuestas inmunitarias. Pero este virus ha adquirido recientemente un potencial de variabilidad enorme. Entonces se trata de saber por qué, probablemente mucho después de que este virus existiera ya en África. Yo lo que pienso es que varios acontecimientos se han producido. Por una parte, el hecho de que este virus se ha transmitido a un núcleo de personas y eso de forma muy rápida de una persona a otra. Eso ha hecho que el virus haya mutado para tener una capacidad de multiplicación máxima. Y por otra parte, su poder de variabilidad ha sido ayudado por otras infecciones, infecciones que generan lo que llamamos un estrés oxidante, es decir, un potencial de atacar las bases del ADN y así hacer que este virus mute. Por lo tanto, es un fenómeno complejo que no ha sido todavía estudiado en profundidad o entendido en profundidad. Pero ahora el virus ha adquirido un gel que le permite variar completamente y muy rápidamente. Y este salto que ha dado, o esta mutación a rápida que da ahora el virus, esto que está pasando ahora, ¿quiere decir que estamos más lejos todavía de una solución, de una curación, de una posible curación? Bien, los tratamientos pueden actuar precisamente porque atacan varios puntos, es lo que llamamos la triterapia. Pero estos tratamientos no curan efectivamente y a la larga inducen mutantes que son resistentes. Por lo tanto, aquí se produce una carrera entre la industria farmacéutica, bueno, la investigación farmacéutica y el virus. La industria farmacéutica produce nuevos inhibidores, otros más, más, más al mercado. Pero el virus es cada vez más resistente, por lo tanto, es una carrera sencilla, con lo que voy a proponer otros tratamientos inmunitarios que van a bloquear el virus después de la triterapia. Señora Montaña, ¿tiene usted la sensación de que se investiga lo suficiente? Estamos haciendo mucha investigación sobre los inhibidores de la multiplicación del virus, pero pienso que no hacemos bastante investigación sobre mecanismos que están en la base de la resistencia del virus al resto del tratamiento. Es decir, que incluso después de un tratamiento de triterapia hay una especie de depósito de virus y este depósito es totalmente insensible al tratamiento. Por eso, cuando se detiene la triterapia, pues el virus vuelve a multiplicarse muy rápidamente. Por lo tanto, la investigación se tiene que referir a las fracciones del virus que se resisten a la triterapia. Y es lo que estoy haciendo ahora con mis colaboradores, es el área de investigación en el cual estoy trabajando ahora mismo. Señora Montaña, ¿pensa usted también que falla la educación o las campañas de concienciación? Porque parece que cada vez tenemos más conocimiento sobre las vías de transmisión del VIH, pero sigue habiendo contagios y además se sigue marginando en muchos sitios a los portadores. ¿Falta educación? ¿Falta concienciación? Efectivamente, parece que las nuevas generaciones han olvidado los peligros del SIDA y de la infección por el virus, pensando que hay tratamientos que curan el SIDA. Pero, efectivamente, hay que desarrollar la educación de los niños en los colegios y después de los jóvenes para explicarles cómo este virus se transmite, cómo no se transmite, cómo evitarlo mediante métodos preventivos, métodos bien conocidos actualmente. Los juicios morales también que se han hecho sobre esta enfermedad, yo supongo que han perjudicado también de alguna manera esta educación y a esta concienciación, ¿no? El que haya sido una enfermedad que ha marginado a los afectados, una enfermedad como maldita, ¿no?, de la que no se quiere hablar en ciertos círculos, también debe haber perjudicado a este freno o debe haber contribuido a que se le haya perdido el miedo a la enfermedad. Efectivamente, pero esta estigmatización se limita en los países desarrollados, pero sigue siendo muy importante en los países del sur, en los países de África en particular, donde la infección por el virus de la SIDA es un estigma muy importante, de tal forma que muchas personas hay ya infectadas y que se podrían tratar, pues no se tratan porque no quieren someterse a las pruebas y por lo tanto siguen transmitiendo el virus. Y eso es una de las causas importantes de la epidemia. Y para que este estigma desaparezca, hay que proponer un tratamiento que cure. Y por ello propongo añadir a la triterapia, después de algún tiempo, una vacuna terapéutica, una inmunización contra proteínas modificadas del virus, después de haber neutralizado el estrés oxidante que genera la mutabilidad del virus. Y este es un proyecto sobre el cual llevo trabajando desde hace unos 10 años en mi floración y espero que tendremos los resultados en los 3 o 4 años venideros. Y una última pregunta. Usted me hablaba al principio de África, de la África subsahariana, sobre todo donde hay 28 millones de personas portadoras del VIH, no solo en el África subsahariana, también en todo el tercer mundo, ¿se puede parar de alguna manera el crecimiento exponencial de esta enfermedad en estos países? Ya no, el crecimiento exponencial, incluso en algunos países africanos, la tasa de las nuevas infecciones ha disminuido precisamente gracias a los métodos preventivos y cuando los gobiernos y los jefes de Estado se han implicado en estas campañas. Pero es verdad que es un problema todavía muy importante. Y lo repito, se podrá reducir esta epidemia si conseguimos proponer tratamientos que curen, por lo tanto, que desmitificarán el SIDA. Lo repito una vez más, para reducir la transmisión del virus, que sigue siendo muy importante en los países africanos, en relación con los países del norte, también hay que incrementar los niveles de vida, hay que imponer reglas de higiene, hay que hacer que el agua potable esté disponible para las poblaciones y que haya también una mejor nutrición con lo que el sistema inmunitario se podrá defender mejor. Porque el problema en África es que muchas personas se encuentran coinfectadas por la tuberculosis, malaria, parasitosis, y eso reduce sus defensas inmunitarias y hace que sean más fácilmente infectadas por el virus. Eso agrava la enfermedad también cuando ya están infectadas por el virus. Por lo tanto, son medidas de conjunto las que hay que contemplar, no hay que limitarse a buscar una vacuna preventiva. Siempre se habla de vacuna, se habla de ello como si fuera la palacea, pero yo creo que hay otras soluciones más accesibles inmediatamente, y son políticas de conjunto que tienen que adoptar los gobiernos africanos con la ayuda internacional. Señor Montañé, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vos. Muchas gracias.